Vamos con nuestro primer plato super sano y completito que nos dice Sandra Bastaros, nuestra amiga nutricionista de la pera limonera, que este platito muy recomendable, plato único que aporta prácticamente todo lo que le hace falta a nuestro cuerpo sandunguero. Tenemos aquí una hermosura de dorada de ración que vamos a limpiar, porque muchas veces los programas de cocina la sacan así y luego aparece como por arte de magia limpito. No, vamos a traerlo tal cual de la pescadería y vamos a hacer todo el proceso. Por aquí tenemos cuatro dientes de ajo aquí debajo de este papel, que también diréis, pero, pero, ¿qué aberración es esa? También lo vamos a explicar. Debajo de este papel hay cuatro patatas, variedad agria y tenemos también 250 gramos de judía verde. Y luego para la salsa Oreo necesitamos una guindilla, no toda esa, porque eso equivale a tres cayenas de las nuestras, seis dientecitos de ajo, la salsa Oreo es lo que tiene, tiene que llevar ajo, y media parte de vinagre de Jerez por una de aceite de oliva virgen extra, parte de perejil y gobo, ¿no? Vamos al lío, nos ponemos manos a la obra, pues venga, vamos con ello. Lo que os decía, muchas veces en los programas de cocina somos así un poco objetas y, venga, vamos a poner la dorada al fuego y ya te sale el pescadito, la dorada, la merluza, lo que sea perfecto. En la pescadería te quitan las espinas, te quitan la cabecita, te las guardan para caldo si quieres, pero hay cosas que no se hacen y muchas veces nosotros ya las hacemos y sacamos el pescado limpio. Pues no, vamos a ver qué es lo que hay que hacer cuando el pescado te llega de la pescadería. Este ya está limpio, pero en cualquier caso voy a pensar que acaba de llegar de la pescadería. Yo lo primero que haría sería coger papel de cocina, limpiarlo a conciencia, secarlo a conciencia de toda su agua, el grifo que tienen los pescaderos para quitar escamas, etcétera, y para limpiar la tabla. Bueno, pues eso deja agua que hace que se acorte la caducidad mucho, mucho. Estamos hablando de días, ¿eh? Por otra parte, le damos la vuelta y lo mismo por el otro lado. Insisto que este pescadito está limpio, porque claro, este pescado cuando lo compro yo hago lo que os estoy diciendo, no lo voy a hacer solo para la tele. Muy bien, y también ocurren dos cosas, nos queda la hilera central de espinas y nos queda esta parte de la aleta, que tampoco se quita. Entonces, bueno, si lo pedís se la quitan, pero si no se queda ahí, porque hay mucha gente que prefiere dejarle esa chicha, rebañar y ya está. Yo personalmente no. Muy bien, cuchillo bien afilado y justo aquí, aquí, debajo de la aleta que han cortado, tiene una parte en la que tú puedes meter el cuchillico. Perfecto. Hemos retirado una parte ridícula de chicha y en cambio nos hemos quitado todas las espinas. Esto es lo fundamental, quitarnos todo esto. Vale, esto lo apartamos y seguimos trabajando. En el caso de que tuviera alguna escama, es el momento. Pasas el cuchillo a contraescama y se la quitas. Muy bien. Y siempre, siempre, siempre papel de cocina a mano, que es baratito, que no pasa nada, que es una cantidad ridícula de papel, pero en cambio te va a dejar el pescado súper limpio. Vale, seguimos adelante. Ahora ya el método José Felicia. No vas palpando y decides si hay que cortar más porque aquí hay un trocito de espina, como lo hay efectivamente. Esta parte de aquí, yo soy muy tiquismiquis, entonces lo que hago es quitar un poquito y lo dejo todo perfectamente limpio. Y luego por aquí, esta hilera central de espinas, paso el cuchillo por un lado, sin llegar hasta la... bueno, llegando hasta la piel, pero ahí me paro porque quiero que la piel permanezca entera. Y luego, haciendo forma de cuña, paso por acá y ya pongo el cuchillo así. Levanto. En el caso de la dorada hay espinas hasta la mitad. Hay otros pescados, como la caballa, pescados azules sobre todo, que tienen la espina hasta el final. Bueno, pues directamente haces así y quitas todo. O directamente, como en este caso, lo que podéis hacer es lo siguiente. Cortar, porque me gusta poner la doradica así, así, en una hermosura de lomo y en el otro, que tiene menos chicha, pero está todavía más jugoso. Y esto es lo que hago. Fíjate, podríamos haberlo dejado entero y ni se notaría que lo hemos desespinado, pero esto es una buena forma de hacer las cosas. Vale. ¿Más cosas que suelo hacer con este tema? Bueno, pues si sé que me lo voy a comer por la noche, lo que hago es ponerle ya la sal. Ahí está. ¿Sabéis eso que siempre digo, no? La sal mínimo 15 minutos de antelación. Mínimo. Mínimo significa que si está a 12 horas no pasa nada. No se seca. La absorbe y se queda bien. Ya más tiempo no sería conveniente, pero si me lo voy a comer esta noche o dentro de 15 minutos, como es el caso, aprovecho la limpieza y lo dejo ya también limpito. Esta por acá y esta por acá y repetimos la jugada. Recordad que esto ya está limpio, si no le pasaría el papel otra vez de nuevo y ahora vamos a ir un poquito más rápido. Cuando se le coge la soltura, esto es, vamos, obligatorio. Mirad, ahora voy a, ahora que ya os he enseñado cómo hacerlo, si queréis dejar el lomo entero, lo vamos a hacer de forma diferente para enseñaros cómo hacerlo si queréis formar dos lomos. Esto por aquí, que si queréis lo guardamos para un caldito y ahora, como siempre, palpamos, me deja alguna espinica. ¿Veis? El método José Feliciano que importante es una espinica que había quedado. Esto por acá, le ponemos la sal, que no se me olvide, y por aquí también su parte de sal y palpamos. Cero espinas. ¡Olé, qué bien! Muy bien. ¿Cómo guardaría yo este pescado en el caso de que me lo fuese a comer mañana, pasado, no le hubiese puesto la sal? Y a mí el pescado me dura en la zona cero, en la zona más fría del refrigerador, me dura hasta, sin exagerar, seis, siete días me ha llevado a durar el pescado. Y ojo, que es que es difícil que no te lo comas antes, pero quiero decir, si no se da el caso, en la zona cero. Y si no le das mala vida, aguanta perfectamente. ¿Cómo lo conservo? Cojo el pescadito, papel de cocina de nuevo, lo pongo por aquí, lo envuelvo, lo meto en un tupper, en un hermético de plástico, y ya está. El papel lo que hace es ir absorbiendo la humedad que suelta, que al final es lo que hace que el pescado se ponga malo. Con lo cual, ese papel, si acaso, es lo único que tendrás que cambiar. ¿Qué es lo que ocurre? Que el pescado va cambiando de textura, un poco como la carne madurada. Por lo mismo, pero en pescado. El pescado va cambiando de textura, pero no está malo, os lo garantizo. Ese pescado sigue estando muy, muy, muy rico. Simplemente que cambiará de textura, tendrá otra diferente. Y de hecho, ya lo he comentado en alguna ocasión, que hay restaurantes que hoy en día se dedican a servir pescados madurados durante bastante tiempo, sobre todo atún, pescados azules, salmón, y te ponen a igual un atún que lleva un mes en la nevera. Lo limpian, medidas higiénicas, un control estricto de temperatura, pero van sirviendo pescados de esos y no están malos en absoluto. Es una cosa digna de probar. Venga, perfecto. Y ahora vamos con las judías verdes. Lo que decíamos que hace la patata así, cubierta de papel de esta forma tan... No, pues muchas veces esto es lo que pasa en casa. Que igual no tienes un cuenco o no te apetece manchar otro cuenco más grande y se te queda la patata al aire. Y eso se oxida. Si le pones un papel encima que absorba parte del agua y se adhiere a la patata, tiene la patata en perfecto estado y no se oxida. Así que por aquí voy con la limpieza de la judía verde, que en este caso lo vamos a hacer en dadicos. La quiero bien menudita porque la judía verde es protagonista, pero no deja de ser una guarnición de nuestra dorada, lorio. Así que cogemos por acá, dividimos... Uy, qué vainas más ricas, ¿eh? Qué tersas y qué bonitas están. Dividimos cada vaina en dos. Ahí está. Y después cortamos así, como en rombos, como en trapecios. No sé qué forma geométrica es porque eso ya no se me da tan bien. Pero vamos dándole caña y cascamos la patata. Cascando patata. Yo soy feliz. Fijaos, lo que hacemos es con musiqueta, como siempre, terrible versión la que me acabo de marcar. Lo que hacemos es corte natural de la patata y la hemos cascado pequeñita, porque hemos cortado la judía verde pequeñita también. Así que si cascamos la patata muy gorda, una cosa se va a cocer mucho antes que la otra. Ponemos a cocer desde agua hirviendo, como siempre. Para todos aquellos, quizá hay algún recién emancipado que no sepa cómo cocer la verdura, que también hay de todo. Ya va siendo hora. Vamos a aprender. La verdura siempre desde agua hirviendo, porque si no lo que vas a tener es un caldo de verduras maravilloso. Si tú metes verdura o cualquier ingrediente en un líquido hirviendo, coagulas, cuajas y se concentra el sabor dentro del alimento. Ahora bien, si lo metes desde agua fría y pones a hervir, ¿qué es lo que ocurre? Que el agua va a absorber todos los saborcitos. Vas a tener una sopa maravillosa. La judía verde no va a estar tan rica. Rica estará si te la comes con la sopa, pero sola no sabrá tanto. Así que una vez que levanta el hervor, judía verde por acá. Patata, cascada pequeñita por aquí. Muy bien. Y estamos al loro para que no se nos salga cuando empiece a hervir. Bajaremos un poquito el fuego y tapamos para ahorrar tiempo y dinerito. Que la factura eléctrica, madre mía, por la gloria de mi madre. Venga, ponemos por acá la dorada a funcionar, que la vamos a hacer a la par. Esas judías verdes y esa patata con esta cascada pequeñita, wow, 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 va a cocer aproximadamente en 7 minutos, 8. Le doy más o menos el tiempo necesario para hacer la dorada con mi método. Aceite de oliva virgen extra, cantidad mínima. Indispensable. Ponemos por aquí. Venga, iránzo, un pincelico. Lo tenemos. Ahí está. Repartimos el aceite y vamos a cocinarla única y exclusivamente por el lado de la piel. Ya sabéis que nos gusta que esto quede como un torrento. Y eso que acaba de suceder, que no sé si se aprecia, vamos con este lómico, a ver si lo veis. Mirad, poso el lomo y mirad cómo se encoge, cómo se contrae, se comba. Bueno, pues eso es muy buena señal. Cuando tú pones un pescado en el fuego y veis que hace y se comba, como está sucediendo, es que su frescura es máxima. Y da igual el pescado que sea, da igual que sea un salmonete, que un besugo, que una dorada de estero, muy humilde pero deliciosas. Si se comba, tenemos ahí una frescura y un pescado magnífico, como no podía ser de otra manera, en la pera limonera. Y gracias a Adrián, nuestro pescadero que nos trata siempre de maravilla. Vamos allá. Adrián y todo su equipo. Equipazo. Muy bien. Dejamos que se vaya dorando. Yo ahora tengo puesto un 3, que lo tenía puesto desde hace rato. Vamos a subir un poco el fuego. Ríaos en esta ocasión. ¡Qué místico esto! Ríaos en esta ocasión por el olfato y por el oído. Que os dejamos crepitar. No pongáis fuego muy fuerte porque es importante que la piel se tueste y lo de arriba se cocine únicamente con el calorcito que sube. Si queréis un buen recurso es poner tapadera de agujeros para que se concentre un poquito el calor, circule por arriba. Y de esa manera también se cocine la carne sin cocerse porque respira. Vale. Esto ya casi hierve, así que ponemos un fuego medio, tapamos y dejamos cocer la verdurita. Y por aquí nos vamos a trabajar con nuestra salsa Oreo. Tenemos aquí ajos. Esta receta, si te vas a Transilvania, te la aprietas antes y no te preocupes que no te va a pasar nada. Porque tenemos ajos a punta pala. Diréis, ¿a dónde vas con ajos? Lo vamos a tostar, lo vamos a cocinar muy bien. Pero es que es justo y necesario. Necesitamos parte de los ajos para refreír las judías verdes y parte para hacer la salsa Oreo. Así que, venga. Vamos a darle al cuchillico y vamos laminando ajos y laminando ajos. Y venga, Juay. Lo siento, mamá. Esta receta no es para ti. Esto es un espectáculo. Hacer el pescado solo por el lado de la piel te da dos cosas. Que la carne está más jugosa que nunca. Cuando veáis que ya tiene aspecto de cocinado ligeramente rosado, está perfecta. Y luego, lo segundo que te da es una piel como un torrezno, crujiente a más no poder. Así que, ponemos por acá, dejamos la piel arriba, que es una auténtica chulada verla y ya no te digo comerla. Así que la vamos a poner así boca arriba. Esto es. Muy bien. Así sí que se puede comer la piel del pescado. Todo el mundo se la come tan a gusto. Y ahora lo que hacemos es, apagamos ya nuestro fuego y vamos a usar la misma perola para todo. También vamos a hacer cocina real, como nos gusta. Y para qué vamos a coger tres sartenes si todo va a ir a parar al mismo sitio. No tiene sentido manchar de más solo porque estemos en la tele. Así que, escurridor. Muy bien. Ponemos por aquí. Nos quedamos con la judica verde, que ojo, ese caldo, si quieres hacer un caldo, valga la redundancia, tiene poco sabor porque lo hemos hecho bien, hemos cocido la verdura bien, pero algo tiene el saborcito. O sea, que si quieres hacer una sopa, perfecto. Subimos el fuego. Vamos a poner una cuarta parte de los dientes de ajo. Si había 12 dientes de ajo en total, más o menos, me lo estoy inventando, pero vamos, había muchos ajos. Vamos a coger tres dientecicos de ajo laminado. Ahí está. Ponemos también aceite de oliva virgen extra. Tiene también la grasa del pescado, pero esa grasa del pescadito, como la dorada, es saludable. Está muy bien. Con lo cual, que impregne de sabor la judía verde. Por mi parte, no hay problema ninguno. Bien escurrida la judía verde y la patata. Y cuando el ajo esté bailando, no puedo evitarlo. Ahí está. Cuando coja ese tónico, vamos para allá. Rápidamente, porque si no, se nos quema. Y si cae un poco de líquido, tampoco hay problema, que al final se va a evaporar. Y ahora, si tenemos arte y salero, procurando no tirar mucho, perfecto. Vamos dándole caña. Otra cosa importante es que a mí me gusta coger, quizá no estoy usando la herramienta más adecuada. Ahí está, tenedorcito. Me gusta romper dos o tres patáticas, porque le dan una textura a todo mucho más rica. Hace que todo quede envuelto, que quede como una masa y está súper rico. Así que vamos salteando dorando y cuando lo tengamos listo, que ya tenemos la dorada, vamos al Oreo, que es lo único que nos falta, una salsa antológica. Y una vez desalojada la sartén, que ya hemos refrito las judías verdes con su patata, agregamos el aceite de oliva para hacer nuestra salsa Oreo. Ponemos los ajos. Ahí está, repartimos, perfecto. Estamos ahí prestos con el fuego. Aquí sí que es muy importante estar atentos con el fuego. De hecho, más vale que pecar por defecto que por exceso. Como se queme esto, ya lo hemos liado. Tenemos que volver a empezar. Entonces, burbujea. Ya he apagado el fuego. Le he dejado un 1, para no mentir. Pero con ese burbujeo yo creo que vamos a llegar a buen puerto. Si esperamos a que estén rubios y apagamos el fuego, se nos va a quemar seguro. Así que es muy importante eso que os estoy diciendo. Cogemos cayena y vamos a poner una pequeña parte de este pedazo de cayena, que madre mía. Ahí está. Y ahora sí que podemos ir jugando un poco más con el fuego. En el buen sentido de la palabra. Si vemos que ha perdido calorcito y esto no avanza y el ajo sigue blanco, podemos volver a subir. Vale. Una vez que tenemos esto ya maqueado, muy bien. El Oreo es una salsa que tiene cierto peligro. Me explico. A ver, cierto peligro. Estás mezclando aceite, una cantidad considerable de aceite, con una cantidad considerable de vinagre. ¿Qué es lo que creéis que va a suceder? Efectivamente, petardeo. Petardeo en el sentido de que esto va a ponerse a explotar burbujitas de felicidad, muy ricas en la boca cuando esté frío, pero que como te salten te van a hacer un roto importante. Entonces, tenéis que equiparos bien. Es muy sencillo. Lo único que tenéis que hacer, además es un clásico. Esto me lleva también directamente, imagen que me lleva directamente a la escuela de hostelería cuando se hacía el Oreo, de verdad. Pero lo de aceite inmenso al rojo vivo y venga vinagre. Se tapaba y empezaba a petardear aquello y decías, madre mía, lo que está pasando ahí debajo. Pues efectivamente, esto mismo vamos a hacer. Apagamos ya el fuego porque tenemos ahí bastantes ajícos tostados y ahora, atención, vinagre de Jerez y tapamos. Muy bien. ¿Veis ese plas, plas, plas que se oye? Hubiese ido directo a mi camisa o a mi cara o vete a saber... Ahí veis, es que es lo que pasa. No hace falta ser Einstein para saber que con una cantidad generosa de vinagre y un chorretón de aceite iba a pasar esto cuando está caliente. Muy bien. Vamos allá. Dejamos que se temple, que no nos ataque. Pero antes, protegiéndome un poquito, hago así y le meto el perejilico. Ahí lo dejo. Doy un vaivén. ¡Qué perfume sube! Por cierto, yo le he subido un poquito la cantidad de vinagre a la receta original que lo que lleva es un toque de vinagre. Pero, como a mí me flipa el vinagre, pues le he puesto mucho más. Espero que no os importe. Ya sabéis, reguladlo a vuestro antojo, que seguro que atináis. Vamos allá con nuestro emplatado, que tiene que ser, a pesar de ser un plato humilde, pues un emplatado a la altura. Podemos hacerlo chulo igualmente, aunque sean unas judías verdes con pescado. Que, dicho así, la verdad es que yo también estoy haciendo un poco de trampa. Ahí, hacemos caminito generoso de jodía verde. Mirad la texturica que tiene, el embarrado que se ha hecho. No os olvidéis de esos ajitos tostados y crujientes que tiene. Una vez que tenemos esto, vámonos, a ver, espatulita, ¿la tienes por aquí, lanzo? Sí, perfecto. Cogemos por aquí y ponemos encima la dorada. Súper crujiente la piel, súper jugosa la carne. No os podéis hacer una idea de lo buena que está. Y nos hacemos un poquito de sitio, un poquito de organización, que tampoco cuesta mucho. Nos aseguramos de que esto ya no va a petardear. La tenemos. ¡Oh! De hecho, si echáis una bocanada, inhaláis esto, os va a llegar hasta la uña del pie. Esto es así. Cogemos por aquí. ¡Fuah! ¡Qué escándalo! Mirad, mirad. Una buena cuchara. Ajos como si no hubiese un mañana. Y salseamos generosamente. ¡Ay! Toda nuestra dorada. La judía verde también. Y ya para rematar. ¡Uf! Me pican un poco los ojos y todo de la cayena. Esa cayena es peleona, ¿eh? ¡Uf! ¡Qué rica! ¡Qué rabiada! ¡Qué pasa esto! Ponemos por acá y vamos a rematar. Con un poquito de perejil. En esta ocasión así, fresco. Las hojicas. A lo largo de toda nuestra dorada. El precio de coste de este plato es ridículo. Sobre todo, si lo ponemos en proporción a la felicidad que nos va a proporcionar. Así que no olvidéis hacer esta receta porque se hace en un momentico. Judías verdes estofadas con dorada y salsa horno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!